Hola, soy Nora Pasos, estoy en el año 2017 y estoy feliz porque ya estamos en un México más seguro. Mis hijos pueden salir a la calle, son felices, no tengo ningún problema de seguridad y no tengo ninguna preocupación porque les vaya a pasar algo. Este México está lleno de oportunidades laborales para todo el mundo y cada vez estamos más contentos y más felices con nuestro gobierno. Gracias. Gracias.